En coordinación con Carabineros y la Dirección de Obras Seguridad Pública de la Municipalidad de Aysén, gestionó la demolición de una vivienda que había sido tomada por personas que estaban generando desórdenes y preocupación en los vecinos del sector de calle Manuel Rodríguez de Puerto Aysén. La preocupación era mayor debido a que la vivienda estaba ubicada a un costado de la escuela Gabriela Mistral. Acabamos de dar cumplimiento a un decreto de demolición emanado por la Dirección de Obras en donde acudimos a una casa que está en el sector Manuel Rodríguez, a un costado de la escuela Gabriela Mistral, la cual es propiedad municipal y había sido tomada por antisociales, los cuales durante ya bastante tiempo estaban causando problemas de seguridad a los vecinos. Así que tuvimos una serie de requerimientos por parte de ellos y hoy día hemos dado cumplimiento. Nuevamente hemos estado trabajando en pos de la seguridad, esta es la segunda casa que hemos procedido a demoler, producto que ha sido tomada por Ocupa y en ese sentido dar la tranquilidad a los vecinos que el procedimiento se hizo como corresponde, conforme a la ley. Había personas dentro de la casa, se habló con ellos, se les invitó a salir y con eso también proceder a lo que es la demolición. Así que ha sido un procedimiento exitoso, ahora procede la mejor del sector y con eso también dar cumplimiento a mejorar espacio, a abrir espacios públicos y darle una nueva vida a este sector que es bastante concurrido. Y hoy día creo que con esta acción hemos también demostrado que el trabajo mancomunado junto a Carabineros y nosotros está dando buenos resultados. Esta es la segunda vivienda que había sido ocupada de forma irregular y que se procede a su demolición.